Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Zarpa de Santo Domingo, el ya de Flying Futs, con destino desconocido tras ser retenido durante un mes. Detienen a Roche y RD por presunto abuso sexual. OE mantiene 20 provincias bajo alerta por aguaceros. En Las Globales, el Papa Francisco se somete a una revisión por problemas de rodilla. En espectáculos, Babboni alborota las redes sociales con anuncio de venta de su Bugatti. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por referirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. Gracias. Gracias. Gracias.